Estas jornadas son un poco para mí como el principio del festejo justo de los 15 años del seminario porque tú eres un miembro del seminario y varios de los colegas van a participar aquí y me alegra mucho porque esta ocasión no podrás acompañarnos en Puebla pero de alguna manera estas jornadas contribuyen justamente a consolidar el trabajo que ya hemos desarrollado durante varios años y que tú has sido ahí parte importante desde que te uniste al seminario y justamente también te agradezco mucho la invitación para proponernos pensar en estos temas es un tema que yo hubiera trabajado antes y entonces tu invitación también me ayuda a ampliar un poco mis perspectivas y bueno, primero que nada voy a comentarles, vamos a hacer como una especie de viaje en el tiempo porque la participación anterior de Sebastián Miras pues era básicamente sobre corpus de textos actuales si no me recuerdo el libro más antiguo al que se refirió era de 2016 y en cambio pues yo voy a hablar de un libro que fue publicado en 1952 pero que justamente tiene que ver con estos primeros intentos por acercar la poesía al público infantil y bueno, también voy a ir leyendo un texto que preparé y alternando con comentarios para hacer la dinámica un poco más animada entonces bueno, pues primero que nada mencionar que fue hasta el 21 de diciembre de 1990 cuando México ratificó la Convención de los Derechos del Niño lo cual quiere decir que fue a finales del siglo XX cuando este sector de la población figuró como personalidad jurídica en México sabiendo que en nuestro país las leyes se ven muy bien en el papel pero no tanto en la práctica nos podemos imaginar que las circunstancias reales de este sector no eran tan favorables entre 1945 y 1955, el filo del medio siglo mexicano en el Pifas, un cuento de Indiana Najera, escrito en 1945 por citar un ejemplo, el protagonista es un niño que vende periódicos en la calle para ayudar a su madre quien además cría otros dos hijos de diferente padre pese a la amistad sincera de su compañerito de escuela el Pifas no consigue asistir regularmente a clases por falta de zapatos finalmente este niñito enferma y muere este relato cargado de patetismo refleja por un lado el abandono paterno que era pues característico pues todavía en la actualidad y la fragilidad del cuidado a cargo de la madre y el trabajo infantil que por desgracia no ha cambiado tampoco mucho en ciertos sectores del país y menciono esto porque esta situación creo que nos permite imaginar que el tema de la poesía infantil no era un asunto que figurara en las nacientes políticas culturales del medio siglo mexicano ni en las preocupaciones de los intelectuales atareados entonces por reflexionar en torno a la identidad de lo mexicano otro, un ejemplo de esto es que por ejemplo en la revista La República que era el órgano de difusión del Partido Revolucionario Institucional que era el partido en el gobierno en esta revista los pocos artículos relacionados con la infancia tienen que ver con cómo combatir la desnutrición infantil y esporádicamente encontramos artículos donde se aconseja a la madre sobre ciertos cuidados para el niño las revistas femeninas de la época como Mujeres de Hogar también incluían artículos sobre el cuidado de las infancias pero en términos de salud y de brindarles valores éticos y cívicos entonces esa era la situación a nivel digamos general en cuanto a políticas y en cuanto a Estado para los niños en México y lo que quiero señalar con esto es que por lo tanto la pocos infantil o en general la literatura infantil quizás no era la preocupación central ni de escritores ni de agentes culturales en 1949 se publicó la primera versión de literatura mexicana de José Luis Martínez que es uno de los primeros esfuerzos historiográficos de la primera mitad del siglo XX entre los diversos y valiosos apuntes que contiene el libro solo un ensayo aborda el tema de la literatura infantil bueno no el tema de la literatura infantil sino el de la literatura sobre la infancia y se trata sobre el texto dedicado a Flor de Juegos Antiguos una novela de Agustín Yáñez si bien se trata de una novela no está de más mencionar algunos de los comentarios pues nos dan una idea de cómo se percibía en ese entonces la infancia y bueno aquí he puesto la cita no voy a leerla toda pero la dejo ahí para que la sigan dice entre otras cosas la infancia es otro continente habitamos en ella en la edad de oro que decía Martín descubrimos palmo a palmo un mundo asombroso el espacio de nuestro cuarto el de nuestra casa el de la calle comprobamos el espesor de las sombras del mediodía y luego las del atardecer que alargan la proyección de nuestro cuerpo y continúa Martínez hablando de una infancia más bien literaria es decir pasada por el tamiz de la ficción y del cuidado del lenguaje como es característico en la obra de quien fuera gobernador de Jalisco se advierte también un contraste entre esta infancia y la del PIFAS el niñito que vendía periódicos del que les contaba al inicio de mi intervención ahora bien como decía Flor de Juegos Antiguos es una novela sobre la infancia pero no para los niños sus lectores como podemos ver fueron adultos escritores y críticos de la época literatura mexicana del siglo XX es uno de los referentes para conocer la literatura de la primera mitad del siglo pasado la ausencia de comentarios sobre la poesía escrita para niños es por ello significativa pues refleja la falta de interés en ello esto no quiere decir que no existieran poemas para niños sino que este tipo de poesía no era considerado de valor estético sino más bien asociado a su carácter pedagógico, cívico y lúdico sobre este último en México contamos con un caudal de lírica infantil popular importante recopilado por Vicente T. Mendoza en lírica infantil cuya edición primera edición salió en 1951 y esta publicación de Mendoza pues señala el interés que había por recuperar esta parte de la poesía esta lírica recopilada lo que señala Mendoza es que las composiciones han sido heredadas de la cultura hispánica corresponden a la sensibilidad de los peninsulares que con mayor abundancia han afluido a México desde los tiempos de la conquista y bueno es un primer intento por recopilar esta lírica infantil que es de corte popular y pues sumamente ligado a la tradición oral es decir, no es un autor o autora escribiendo textos para niños que eso es lo que va a suceder posteriormente con mucho mayor énfasis a finales del siglo XX la poesía entonces era considerada un vehículo de valores para los pequeños estudiantes de ahí que los libros empleados en la escuela primaria tuvieran poemas con temas educativos la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito fue fundada en 1959 de modo que los años anteriores los materiales eran elaborados por las tres secciones y zonas de trabajo en este rubro encontramos esta antología de recitaciones escolares hecha por el profesor Jesús Pardo Cerrato que fue un libro preparado para la zona federal de educación número 28 ubicada en Michoacán y en las palabras previas lo que nos dice el profesor es que se trata de un esfuerzo personal por recopilar en modernos modernos de consulta auxiliares valiosos ¿no? esto es importante porque nuevamente señala que la poesía no era parte no era considerada como eje central ¿no? de la educación sino que en este caso los maestros pues tenían que elaborar sus propios materiales para utilizarlos en el aula este libro recoge poemas de composición popular y otros firmados por autores la organización responde a los grados escolares es decir primer, segundo y tercer ciclo los poemas se encuentran agrupados por temas como la familia a los héroes a la madre al maestro y a la bandera en esta división se advierte el carácter pedagógico buscado por la poesía encontramos también poemas de escritores más reconocidos como Amado Nervo y el famoso Paquito de Salvador Díaz Mirón junto a otros de profesoras profesores y anónimos no obstante llama la atención la aparición de nombres femeninos como los de Carmen Jebasurto Virginia Díaz Yolanda Yonar María Solina Rosales Guadalupe Cejudo Isaura Juárez Isaura Juárez Valdés Luz María Serrabel y Aurora Castillo aquí les pongo por ejemplo este de Carmen Jebasurto es una copilita muy chiquita que nos da una idea de cuál era el tono de estas composiciones dice nuestra mamacita hace la comida nuestro papacito se va a trabajar nuestros hermanitos se van a la escuela y el nene chiquito se pone a jugar también encontramos otros bueno ya ahí aparece también este de pañuelo limpio y el de madrecita que tienen la misma temática ¿no? el cuidado de los niños estuvo a cargo de las madres y de las maestras es decir de mujeres quizá por ello no es extraño encontrar tantos nombres de mujeres en esta antología la poesía para niños en el medio siglo mexicano era vista como parte de los cuidados prodigados a las infancias de ahí que las mujeres sin que necesariamente se dedicaran a la escritura se sentían autorizadas para escribir estas composiciones probablemente lo hacían sin pretensiones artísticas pues en la época no era considerado un género literario luego otro libro que me pareció interesante de compartir es este que se llama Cipactri que es un libro de lectura para el tercer año y que fue diseñado por Guadalupe Tejudo como pueden ver este libro está diseñado para el tercer año de la escuela primaria en México es más o menos cuando los niños tienen entre 8 y 9 años si no mal recuerdo y en este libro encontramos lecciones de gramática y civismo con la historia de una niña que se llama Cipactri estas son algunas de las ilustraciones que tiene el libro son pues muy sencillas y este es por ejemplo uno de las páginas este es un pequeño poema donde se habla del nacimiento de la niña que es muy interesante y pues vemos ahí que tiene este soporte digamos pedagógico de glosario que encontramos abajo un pequeño comentario a este a este poema es que sin ser una canción de cuna o un arrullo esta pequeña composición octosilábica recuerda el ritmo de las coplas populares la repetición del estribillo la acerca a una canción el apoyo en el octosílabo le permite apelar a la memoria y al ritmo más popular de la prosodia hispánica hay una fuerte relación entre la naturaleza y la niña el descenso del viento con que inicia el poema hacia el valle donde no será alude de una manera muy sencilla a la llegada desde el cielo resulta interesante la ausencia de alusiones a la concepción católica del nacimiento pues en este poema los seres que presiden el nacimiento de la niña son pues elementos naturales como el monte el aire el pino el romero el río aquí no hay ángeles cantando el nuevo nacimiento sino dos arroyos uno bullanguero y otro parlero Guadalupe Cejudo era originaria de Ozumba que es un poblado del estado de México donde se desarrollan las acciones que seguimos en el libro quizá por ello en este poema vemos el paisaje de este pueblo cuya novedad es que sustituye a los referentes religios otra novedad que me parece destacable es que la protagonista del libro es justo una niña y utiliza un nombre prehispánico que en esa época o sea en la época en que salió este libro pues no era tan común ni tampoco o sea ni utilizar nombres prehispánicos ni tampoco que las protagonistas de los libros fueran niñas ¿no? y bueno aquí pues vemos otras páginas ¿no? donde explican dónde o sea qué significa y todo eso otro de los poemas que cierran que es Adiós o Zumba que es el público del que les hablaba y bueno voy a hablar previamente de Lázara Meldiu que probablemente sea una escritora que pocos conozcan es una escritoria mexicana originaria de Papantla Veracruz tuvo una formación autodidacta su nombre de pila era en realidad María de la Luz La Farsa de Cruz y adoptó como nombre de autora Lázara Meldiu y trabajó mucho tiempo trabajó en la Secretaría de Educación Pública y en sindicatos de trabajadores de la educación y eso va a ser importante porque tiene mucho que ver con su propuesta poética al menos con la que veremos aquí en este libro ahí dejé algunos algunos títulos no son no son todos los títulos que publico muchos de sus títulos sobre todo posterior a 1960 fueron autoeditados como es el caso de Columpio Letras para Niños que fue editado en 1952 que es una obra bastante extensa es decir tiene 170 páginas donde encontramos uno de los primeros intentos por acercar la poesía al público infantil con poemas hechos expresamente para ellos el poemario comienza con una dedicatoria y dice para todos los niños porque significan una clara y grande esperanza y la afirma la autora este paratexto nos muestra la intencionalidad de la poeta con respecto a su propio libro la edición es muy sencilla pues no cuenta con dibujos ni viñetas y como decía fue patrocinada por la misma Meldío este rasgo nos permite ver que a principios de la década de los 50 la poesía para niños no era un atractivo editorial además de que era muy común en esos años que las autoras se publicaran sus propios libros por la misma razón porque no constituían un atractivo editorial y no había tantos espacios para la publicación de autoras específicamente cabe decir que la obra de Lázaro Meldío es poco conocida en la literatura contemporánea y una de las razones es porque sus libros no son accesibles para el público pues fueron ediciones de escaso tiraje y sin reimpresiones y bueno Columpio se compone de 117 poemas no tiene divisiones pero así encontramos temáticas bajo las que se pueden agrupar algunos poemas por ejemplo hay poemas de corte patriótico hay los que hablan sobre los animales ¿no? los que hablan sobre juguetes que cobran vida que son poquitos los que hablan sobre niñas y básicamente esos la única reseña que he encontrado hasta ahora vino de la pluma de Emilio Carvallido que fue un dramaturgo importante en la época bueno todavía lo sigue siendo y él apunta lo siguiente sobre el objetivo del poemario dice es un libro de versos muy diversos aunque todos llevan el común denominador de la intencional simplicidad la autora se propone sin duda iniciar a los niños en el gusto por las formas poéticas y una buena parte del libro está apta para cumplir esta intención nótese aquí la idea de homologar simplicidad con poesía infantil que ya estaba presente desde esos años y se mantuvo todavía durante varias épocas otro apunte de Carvallido es interesante con respecto a lo que se pensaba de la poesía infantil en esa época dice el dramaturgo hay algunas fabulillas sin moraleja que son agradables pereza anhelo poemitas que resultan en el gusto de la metáfora y de la más elemental música del verso aquí destaco lo de fabulillas sin moraleja porque pues ya tenemos dos elementos importantes para la poesía infantil de mediados de los 50 al menos como la estaba leyendo Carvallido que es que hay una simplicidad o tiene que haber una simplicidad en esta poesía y segundo pues que no tiene que ser moralizante para él es un rasgo positivo el hecho de que las fabulillas no tengan moraleja y bueno este es parte del primer poema es un poema muy largo que se llama Columpio que es el que da título al libro y por lo tanto solo he citado algunos versos me interesa que bueno que lo puedan leer ahí lo tienen porque en esta mezcla de decasílabos octosílabos y hexasílabos que se mantiene a lo largo de la composición es interesante porque este va bien métrico recuerda sin duda el movimiento pendular del columpio estos primeros versos dan cuenta de una intencionalidad de cuidado y diversión pues el poema invita al pequeño lector a mezcarte en los poemas en los siguientes versos incorporan un aspecto cívico ligado a la dedicatoria donde se iguala al niño con la esperanza y estos fragmentos dice ciudadano del mundo invita o sea aquí le está hablando al niño ciudadano del mundo invita a todos los niños que vengan también aquí está tu columpio de plata aquí está tu mañana tu fe y las manos de todos de todos se estrechen se estrechen en torno del bien es muy interesante como desde el comienzo se advierte el interés de Mel Diu por inculcar en el niño esta suerte de conciencia social que tiene que ver con el ideal de paz en columpio y es muy significativo porque para 1952 es muy significativo que llame al niño ciudadano del mundo tomando en cuenta que para 1952 ni siquiera las mujeres eran ciudadanas digamos con plenos derechos porque no podían votar ni ser votadas y sin embargo aquí Lázaro Mel Diu pues se atreve a llamar a este niño imaginario al que le está hablando como ciudadano y claro eso también está entroncado en los ideales de nacionalismo de la época entonces esta forma de nombrar tiene que ver con su esperanza y con su labor pedagógica por eso sí hincapié que había trabajado en distintos sindicatos de la educación y en la misma Secretaría de Educación Pública no todos los poemas tienen este matiz social sin embargo hay otro para el que me gustaría referirme que mantienen este tono o sea este tono que he mencionado el primero es este que se llama Soldado y solo puse tres estrofas que pueden leer ahí voy a hacer el comentario para 1952 el proceso de pacificación tras la revolución mexicana había quedado atrás de hecho el régimen de gobierno en México había pasado del caudillismo al gobierno de los licenciados por ello llama la atención este poema donde el enunciante un niño se dirige a otro niño se dirige perdón al soldado aunque el proceso de pacificación había concluido era la época en la que el PRI se esforzaba por cimentar las bases del nacionalismo que la mantendría en el poder durante 50 años más uno de esos pilares era la construcción de la idea del ejército como proveniente del pueblo y que por tanto no representaba un riesgo para el resto de la población podría ser este poema un eco de esa idea popular de principios de los 50 lo cierto es que encontramos una similitud con el poema anterior en cuanto a mostrar la paz como un bien preciado otro poema que también tiene el mismo tono es este que se llama promesa y aquí lo que vemos es que lo que ocurre en el poema es que se homologa patria y madre como si fueran la misma cosa es decir están dos ideales propios de la época del medio siglo mexicano que es por un lado el nacionalismo con esto de la patria y por otro lado pues este culto a la madre que si bien ya venía desde antes todavía bueno en los siglos en 1952 se había consolidado este mito de la madre idealizada por su abnegación y su entrega fue justo en la época de los 50 era cuando encontrábamos en los periódicos concursos para ver quién era la mejor mamá del mundo y al final ganaba alguna mujer que hubiera tenido muchos hijos y siguiera viva y ellos también siguieran vivos entonces si bien en el poema no se habla de una madre humana es claro que la autora juega con esta imagen que para entonces era de suma importancia en la cultura mexicana al homologar patria y madre tenemos que los niños ciudadanos son también los hijos de ahí que los esfuerzos por amor sean pocos no se menciona el nombre de México pero podemos pensar que a esa patria se refiere a diferencia del soldadito en este caso la voz enunciante se dirige al lector o lectora es decir un niño hablando presumiblemente a otro niño y lo intenta convencer de amar a la patria del mismo modo que a la madre en este caso podemos ver que Meldiura consciente del valor pedagógico de estas composiciones muy probablemente por su experiencia como profesora y al crear una voz enunciante dirigida a un supuesto enunciatario también infante podemos ver un intento por establecer un diálogo y quizá una comunidad entre el poema y el lector cabe señalar que esta analogía entre las relaciones entre el estado y los ciudadanos y las relaciones familiares no era ajena al discurso político mexicano de mediados del siglo XX incluso está presente en el himno nacional cuyo uno de sus versos dice un soldado en cada hijo te dio de modo que las referencias empleadas por Meldiu estén basadas en su propio horizonte histórico cultural otros poemas con este mismo cariz en los que no me detendré son jugando y ciudadano y quisiera concluir diciendo que este tono cívico es uno de los hilos que atraviesan el poemario es solo uno de los hilos a los que me voy a referir ahora y es interesante porque algo que también nos quiere decir y que tiene que ver con la intención de la autora es que como escritora está buscando ser partícipe de esa construcción de patria que se está haciendo ya he señalado que para esa época las mujeres no tenían derecho a votar ni a ser votadas y si bien tenían ya una participación política sobre todo a nivel municipal y a nivel de sectores femeninos en los partidos pues no tenían este derecho al voto y en muchos otros tampoco y entonces de alguna manera no solo Lázaro Meldiu sino otras escritoras de la época o sea de 1950 a 1955 buscaban y vieron en la escritura una manera de hacerse parte de esta patria que se estaba construyendo y en el caso de Lázaro Meldiu con este poemario donde muchos de los poemas tienen este tono cívico pues justamente lo que buscaba era era integrar ¿no? a este otro sector de la población que son los niños a una idea de patria que se estaba construyendo en 1950 y 1952 que es cuando se publicó este libro bueno pues no me extiendo más para poder continuar la conversación de otra manera ¿no?